Hola buenas, estamos a una semana de la salida de Fuchuan y en este vídeo os traigo la información de todo lo que podéis farmear para prepararos para su salida. Vamos a empezar primero por lo más sencillo que serían los materiales de ascensión, que estos muchos los tendréis ya, pero por si alguno no lo sabe todavía, en las zonas paralizadas salió los nuevos dos bosses, salió el envivitor que fue este, y este sería el de Fuchuan, los clavos del simi, necesitaba 65 para poderla subir de 70 a 80, así que lo podéis dejar farmeado eso ya. Calix Carmesí, obviamente los materiales de tanque de conservación, así que esto no tiene ningún misterio. Vamos a hablar de los conos y del equipo que le podamos preparar, que eso será lo que más os interese a todos porque cada día me lo venís a preguntar a mi canal de Twitch. Entonces, empezando primero por los conos, obviamente el mejor cono de todos para ella va a ser el suyo, el cual no podemos ni hablar porque no ha salido oficialmente, pero como todos los personajes siempre su cono suele ser el mejor. Entonces, las siguientes opciones que va a tener ella de conservación van a ser la textura de los recuerdos, ya que es un personaje que no va a acomodar la defensa, entonces los otros conos como el de Jepan, que sí, que le da defensa que no es su punto más fuerte, le da cierto efecto que no lo necesita, le da luego de aumentar la probabilidad y le aumenta la defensa más todavía, o sea, no es su mejor opción. Si lo tenéis subido se lo podéis poner y es reducido al daño, así que, pero me gusta más este, sobre todo si no lo tenéis el otro. Este lo podemos subir al máximo, fácil, resistencia de afecto nos da y cuando recibimos un ataque, si no tienes ningún escudo obtienes un escudo equivalente al 32% de su vida, que como veréis ahora luego va a ir bulleada la huida. Entonces, y aparte le reduce el daño un 24%, así que este es muy bueno para ponerle a ella. Luego ya tendríamos el de Landau, la elección de Landau, que este le aumenta la probabilidad de atraer el daño a ella, que le peguen a ella, y aparte le reduce el daño 16%, que este pues si lo tenéis estupeado, pues llega hasta 24, también está muy bien. Otras opciones de los que tenemos por aquí diría que ya sería el gratuito. El gratuito que al menos pues tienes cinco turnos, que reduces un 16% el daño a todos los aliados, que como el daño va vinculado hacia ella, pues viene bastante bien y aparte pues cada vez que acabas, cada vez que empiezas un combate tienes una regeneración de vida. El resto de conos no... quizás este perfecta defensa. Donde defensa no lo vamos a incluir como los mejores para ella, pero están... se pueden usar. Vale, se lo tenéis subido. Entonces el tema de los artefactos. El tema de los artefactos, yo los tengo ya farmeados, los que voy a usar para ella, y los tengo puestos en el prota de fuego. Los artefactos va a tener tres opciones de set. Va a tener opción uno, va a ser el set de la discípula Longeva, vale, porque es 12% de vida. Este sin duda sería su mejor set de dos piezas. El de cuatro no sé que la queráis llevar a DPS, no... no lo usaría, los cuatro piezas, vale. Luego le podemos poner o dos de piezas de velocidad para llegar a los 121 o 124 de speed, más cómodamente. O le podríamos poner, si tengo alguno por aquí, el de guardia de la nieve borrascosa, con 8% menos de daño. Entonces, depende ya si vais a llegar a 121 o 134, o ponéis este o el otro, vale. O depende de lo buenas que tengáis las piezas, obviamente. Entonces, ¿cómo serían las piezas? Lo primero, las cuatro piezas que tienen el Mindstat que no podemos cambiar. Pues yo voy a decir que su mejor opción es porcentaje de vida en las cuatro. Porcentaje de vida, porcentaje de vida, porcentaje de vida y porcentaje de vida. Esa sería su mejor opción en cuanto a supervivencia, va a ser lo que más le va a dar a ella y a todo el grupo, vale. Pero esto solo lo podemos hacer, lo de poner las botas de vida, si tenemos más de 121 mínimo de velocidad. Si llegamos a 134, pues mejor. O sea, la cosa es que en todas las piezas tengamos velocidad, tengamos vida porcentaje. O sea, una pieza buena sería, por ejemplo, esta. PV porcentaje, velocidad, resistencia y afecto, defensa faltaría, vale. Pero tiene que ser una cosa así, las piezas. Estos serán los mejores superstats que pueda tener. Aquí pues tengo velocidad 6, PV, aquí tengo defensa, pero no tengo más solver de vida, es lo que es. Aquí tengo PV porcentaje arriba, velocidad 6 abajo, defensa también está bien. Y las botas, pues defensa, PV plano. El PV plano, quieras o no, pues todo suma. Entonces, si no llegáis a los 121 mínimo, porque si no no activáis el set de dos piezas, que por ejemplo no he hablado del set de dos piezas. El set de dos piezas, su mejor opción sería el de flota de los eternos, porque le da vida. 12% de vida. Y por eso tenemos que hacer también más de 121, aparte del breakpoint, porque nos da 8% de ataque a todos los aliados. También está el de la resistencia a efecto, pero no le va a hacer tanta falta. Por cosas que tiene, no le va a hacer tanta falta el de resistencia a efecto. Le veo mejor el de vida. Entonces, si no llegáis a los 121, ponedle botas de velocidad. La cuerda de recarga, ya lo hablaremos, pero creo que si no vais a tirar por su cono, le hace falta la cuerda de recarga. Ya lo hablaremos esto en su vídeo completo la semana que viene. Pero más o menos así es como la llevo yo. Yo sí que voy a tirar por el cono más o menos, aparte ya dije que me gustaba la imagen del cono. Pero esto sería un poco un resumen rápido de cómo buildear. Maestras de vida, le puedes poner de velocidad en botas, si necesitas la velocidad, recarga en la cuerda. Pero vida en todas partes, es lo que más le interesa. Y super stats, vida porcentaje si no las piezas que no lo tienen. Velocidad, defensa porcentaje, resistencia a efectos. Y si te sobra un hueco, pues vida plana. O defensa plana. O otro super stat de ofensión si quieres que pegue algo. Aquí en el centro de la pantalla os dejo otro de mis vídeos anteriores que puedo que os interese. Y si os ha gustado el vídeo sabéis darle like al vídeo, suscribiros al canal para ver más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.